¿Hasta dónde ha llegado el odio, señores? Tenemos que dejar ese odio, señores. Por favor, dejemos el odio. Paz. Sí, paz, amor. ¿Cómo es posible que una ciudadana haitiana ponga un video donde ella juega con un TikTok, en la aplicación TikTok, y pone dos banderas en la República Dominicana en Haití? Y ella dice las cosas que le gustan de cada país y características de cada país que ella prefiere. Pues la gente, su xenofobia y su racismo, que no lo deja dormir, la acabó. Por un video que no tiene lógica. Pues solo me está insultando a mí como dominicano. A mí no me está insultando como dominicano. Vamos a ver el video para que ustedes vean lo que ella dice. Cultura Mixta Check Mejor comida Idioma favorito Idioma con el que te sientas más cómoda Mejor música ¿Dónde vives? ¿Dónde prefieres ir en invierno? ¿Dónde prefieres ir en verano? ¿Dónde has vivido más tiempo? ¿De dónde eres? País en el que la gente viste mejor País donde la gente es más amable El país más caro El país con mejores paisajes País donde hay mejor mantenimiento, es decir, que está más cuidado País donde has pasado la mayor parte de tu infancia País en el que has hecho más turismo Y por último, país favorito Bueno Señores, pero eso está bonito Yo te voy a decir lo que le dijo un fanático ¿Eh? Yo no veo No veo Oye, oye Oye lo que dice O le dijo alguien O lo que le dijo alguien Le mandó un mensaje a ella Le dijo Te hice famosa, haitianita Sería bueno que publiques tus papeles para... De legalidad aquí Las deportaciones están por comenzar y muy pronto Espero que tengas legalidad por estar aquí ¿Qué tiene que ver eso con el video? Pero que ese video Ella está definiendo y dándonos mérito a nosotros también De que le gusta nuestro país Pero Vamos a algo Con la muerte del caballero estadounidense Que el policía lo asfixió O lo maltrato Y eso le produjo la muerte Hay todo el mundo Que nadie es racista Viene de aquí Viene de un estado Que es racismo Esa joven No está haciendo nada malo Un juego Y no lo dijo mal Ella no insultó a nadie No, ella no insultó a nadie Ella no está facando respeto a nadie Los gustos de cada país Ella eligió lo que más le gustaba Claro Si yo voy a un país Ahora si lo hace de Estados Unidos No está mal Si yo voy a un país Atención Ahora Exacto Si es una gente dominicana O una gente gringa Que lo hace en el video Y pone la banda de Estados Unidos Y de Revolución Dominicana La mejor Si yo voy a un país Y duro X tiempo en ese país Me acostumbro Tengo mi familia en ese país Y hago ese juego A nadie tiene que Eso no está ofendiendo a nadie Porque que sean otros países Somos todos humanos Eso no tiene que ver Aquí hay dominicanos Que se sienten mejor Hasta en el mismo Haití Yo he conocido personas Que viven normal En Haití viven en Colombia normal Yo tengo un amigo Que vive en Colombia normal Feliz de la vida Y ya Que lo haga Que lo haga cualquiera Eso no tiene que ver Con ningún racismo El que está comentando ahí Que está faltando el respeto De esa dama Ella lo que está diciendo Lo que le gusta De cada país Si un equipo de pelota Vamos a poner un equipo de pelota Y uno de basquetbol Es lo mismo Que usted está haciendo No, no, no Entonces Aquí hay muchas personas ignorantes Porque en este país Hay que tener cuidado Aquí lo que hay es loco Es ignorante En esas redes Opinando caballar Hablando lo que no es Porque esa jovencita No hizo nada malo Ni ofendió a nadie Aquí hay políticos Que ofenden a la gente Y de todo Y usted lo defiende ¿Y qué tiene que ver Sus papeles Con lo que ella está haciendo? Es un proceso migratorio Ella está mencionando Un proceso migratorio Que ella está pasando O el consulado Ella está refiriendo El consulado Si ella tiene su papel O no tiene su papel Yo de eso no sé Ojalá Porque eso no está en cuestión Si ella Tal vez a muchachas Que seguro se le nota Puede ser posible Tiene todos sus papeles Normal Mira Y hay que juzgarla a ella Por eso Aquí hay personas Que nacieron en este país Que les restan en este país Que son un peligro Para este país Que son ladrones Son atracadores Esa muchacha Te apuesto yo a ti Que estudia Te apuesto que estudia En alguna universidad O algún liceo Y es una muy buena estudiante Porque el extranjero Eso lo caracteriza aquí Que ellos vienen a estudiar La mayoría O vienen a trabajar Y eso está bien Y no tiene que estar hablando Lo que no es Esa loquera Está opinando Voy ahorita a discutir Para allá Yo estoy en dieta Y cuando yo estoy en dieta Me pongo Rabio Creo que Es una falta de respeto De ese señor Hablarle de esa forma A muchacha Creo que Usted tiene que medirse Ella es una dama No importa de qué raza sea Es una dama Tenemos que respetar La mujer No importa De qué raza sea Ella no hizo Ningún comentario negativo De nuestro país Es una muchacha Que tiene todo el respeto Suyo Mío De todo Y usted no es consulado Usted es consulado Para estar preguntando Y eso Déjele eso a migración Que vaya a inmigración Y lo haga Y si usted entiende Vaya a denunciar a migración Para que la migración Se encargue de eso Usted lo que está hablando Es disparate Disparate Lo que está hablando Creo que ya Tienen una pausa Sí Ok Vámonos con la pausa Y cuando retornemos Venimos con la pregunta de día Y la entrevista De Robertico Salcedo